Al menos cinco militares de la Fuerza Armada de El Salvador murieron este lunes soterrados al derrumbarse el muro de la vivienda en la que se habían refugiado de las lluvias torrenciales provocadas por la depresión tropical Julia. El Salvador, al igual que Guatemala, ha declarado el estado de emergencia y suspendido las clases.